Hola, buenas a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos, finalmente, finalmente gente, por fin después de todo el hype y todos los anuncios que hubo, retrasos de días, horas, meses, no sé, años, un día terrible con eso, finalmente gente, bienvenidos a Ark Genesis, es la parte 1, ok, esto es Genesis 1, entiendo que así van a ser 3 mapas, entendemos todos, así que la primera parte ya la lanzaron, la gente Wildcard, finalmente lo tenemos, fueron como 50 GB de descarga, más o menos, a ver gente, déjenme comentarles algo, dejé una encuesta en la comunidad de YouTube, gente, para ver cómo querían que suba el juego, tenía la posibilidad de subirlo en un servidor privado, junto con otros YouTubers, como Zonex, Plains, bueno, ya saben, Sin Sangre, Iván Forever, con la gente que jugamos Villatuber, básicamente, tenemos esa opción, y la opción 2 era hacerlo en un servidor oficial, como lo mismo haciendo siempre, en PS4, dejó una encuesta y todos votaron, creo que un 70% casi, votó que lo haga en oficial, el problema es el siguiente, el problema es que no hay servidores legado con el DLC Genesis, ok, no sacaron servidores legacy para Genesis, al menos hoy, a la fecha que es miércoles 26, salió ayer el DLC, no existen servidores legacy, ustedes saben que yo juego en legacy, así que no puedo usar absolutamente nada, 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 de lo que tenemos gente de series anteriores, no lo podemos usar, tenemos que arrancar de cero totalmente, pero, pero, por lo que estoy investigando, el juego va un poco como yo lo pensaba, es más un juego de rol, entiendo yo, que de supervivencia, está bien, para todos aquellos que piensan capaz crearse una super mega base, con un montón de puertas colosales, tener 50 GB dando vuelta por ahí, me parece que no va apuntado a ese público este juego, gente, o este nuevo DLC, por lo menos es mi parecer, ustedes pueden dejar en los comentarios que opinan, pero creo que es más una especie de juego de rol, con un poco de supervivencia de Ark, más que nada por el sistema de misiones que hay, y todas esas cosas, lo vamos subiendo a poco, a ver, vamos a empezar como si fuese un capítulo piloto, vamos a ver qué pasa, tampoco estoy seguro si lo voy a jugar en Playstation 4, o en PC, está bien, estoy usando, ahora estoy entrando en un server oficial, de PC4, no legado, vamos a arrancar del inicio del inicio, y veremos a futuro, cómo sigue, seguramente para tomar esa decisión, me basaré mucho en los comentarios que me dejen, o haré una encuesta más en la comunidad de YouTube, que pueden ir a responder, la gente que no haya ido, la votación siempre está, yo siempre consulto esas cosas en la comunidad, vamos a empezar directamente, crear personaje, bioma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 biomas, son, el mapa está dividido en 5, y se pueden teletransportar muy fácil dentro de un otro idioma, eso es súper simple, vamos a empezar con el fácil, crear su nuevo supervivencia, OneChamp Play, todo bien, crear, allá vamos, destruirá, bien, esto es porque estuve probándolo, bien, ahí vamos gente, ahora es cuando se voy a todo el juego. Hola, soy HLNA, una personalidad fractal diseñada para ser tu guía, solo escúchame y no harás que te maten, probablemente, también soy nueva enero, ok, HLNA. ¿Qué es el anterrizaje del que puedes alejarte? Es bueno, ¿no? Bienvenido a la simulación de Génesis, aquí te pondrán a prueba en 5 biomas, cada uno de ellos tiene sus propios peligros y recompensas. Ok, ok, lo dejo escuchar gente eso, eh. Estaré contigo en cada paso del camino, interactúa conmigo cuando quieras teleportarte de un bioma a otro, o cuando quieras gastar algunos de los hexágonos que ganarás por realizar las misiones. Ok, bien, sistema de misiones y moneda del juego hexágonos, eh. Y esas misiones son el modo en que la simulación te pone a prueba. Bien. El modo en que probarás que eres el sobreviviente supremo. Ok. Pero antes tenemos que explorar un poco. Uf, vamos gente, nos deja, nos deja. Libres, hacer cosas. ¿Estás listo para dar un paseo? Por supuesto, vamos a empezar a farmear como locos acá. Estamos en el bioma este del pantano, entiendo que es el más fácil, está bien, no hay tantos animales peligrosos. Dice algo de NLNA que me puede orientar algo, y si yo doy vuelta, ahí mantén para opciones. Ok, me puedo trasportar un bioma, que no es lo que quiero. Puedo intercambiar hexágonos. Bienvenido al mercado de hexágonos. Ah, es como un mercado, es como, muy parecido a los mods, ¿se acuerdan los mods que tienen mercado? Es muy parecido, podemos comprar de todo, eh, electrónicos, elemento, unas cajas medias raras, peso, 100. Ok, es mi combo, miren, ahí abajo tienen como le caer el peso a ustedes, después de haberlo comprado, está bien, para que no lo compren y se queden súper pesados con algo. Igual no tenemos hexágonos en este momento, entiendo. ¿No te gusta nada? No, no tengo plata. No tengo plata. Vamos a fornear un poco por acá, a ver, después vamos a ver el sistema de misiones. Ya subimos de nivel. Wow, esperen, vamos... Vamos a empezar un poco, le voy a dar un poco a fortaleza, ok, calculo los primeros 2-3 puntos a fortaleza. Vamos a prender obviamente esto y la lanza para defendernos. Acá tenemos el sistema de misiones, esperen, acá arriba. Misiones, 176 misiones totales, 40 en este bioma. Ah, ok, ok, gente, son por bioma las misiones. Tenemos 40 acá, que son estas que tenemos listadas acá abajo. El tema es que es medio mentira, porque yo creo que son 40 en total, pero están las 3 dificultades. Creo yo, no estoy seguro de eso, tendría que hacer la cuenta. Pero acá podría, miren esto, el rey del swing, Grand Prix gama. La pista de la misión. Esto es así, esto lo estoy investigando un poco. Ustedes eligen una misión, por ejemplo, esta gama. ¿Quieren saber dónde hacerla? Bueno, le dan acá y les va a mostrar con esa flecha que ven ahí, ahí, la ubicación para ir a iniciarlo. Porque son como unos totems donde inician las misiones. Básicamente para eso está. Por ahora vamos a dejarlo activado, ¿les parece? Si es que iniciamos una misión en algún momento. Por el momento, voy a farmear un poco todo esto. Vamos a ver qué onda, vamos a ver si me puedo construir rápidamente un pico o algo para hacer. Farmear un poco acá. Este video va a ser un poco tedioso, calculo al principio. Estamos arrancando totalmente de cero, gente. Servidor de nuevo, 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 nuevo. El tema es que tampoco me agarra nada. Quisiera lo antes posible construirme un arma, un saco de dormir. Y un cimiento en algún lado, poner por las dudas. Vamos. Voy espumiendo triángulo a full, eh. Escucho un dino. Escucho un dino. Necesito madera. A ver. Vamos. Necesito solamente uno de madera, eh. No quiero encontrar en el piso todavía. Me subí un poquito al gama. Por las dudas, vamos. Cuatro de madera. Bien, bien, bien. Ya vamos a empezar a fabricar. ¿Qué recuerdos me trae esto? ¿Qué me falta para esto? A ver, piedra. Ok, piedra. Seguramente tenga el piso en algún lado. Voy a acercar más para el agua. Ahí ya ingresó una construcción. Miren, está. La lluvia. O sea, el efecto de la lluvia se ve mucho mejor que en el otro porque se ve como de costado. Los gráficos están bastante, bastante bien, les digo, eh. Mejoraron un montón. O sea, se siente... Se siente más real. Se siente más real el juego, sinceramente. A ver, vení para acá. Aguantar. Necesitas... No te cagues. Necesitas una piedra. Una piedra pequeña. Bien, ahí va. Vamos rápido. Tengo que hacerme de cosas. Pálicate esto. Bien ahí. Tendría que haber tirado todas las skins. Tenemos las skins... Demasiadas. Esto va a molestar. Vamos a tirar todas las skins rápidamente ahí. Vamos. Porque cuando tengamos que acceder a algo rápido, gente, nos vamos a confundir. Está bien. Así que vamos a ir con cuidado. No creo que vaya todos los biomas en este capítulo. Voy a hacer como una especie de inicio en este bioma. A ver cómo surge. Y ver si puedo hacer la primera misión. Porque mi idea es ver el sistema de misiones un poco. Ver de qué va esto. Qué nos dan de recompensa. Porque entiendo que nos dan un montón de recompensas muy buenas. Y encima nos dan los... Los triángulos esos. Como para comprar más cosas todavía. Así que está súper interesante el tema de misiones. Vamos. Otro nivel más. Esto está mega halagado. Me parece. No puede ser que tarde tanto en darme algo. Bien. Ya está súper pesado. Buenchan igual. Tiene cuidado. Saca esto. Le voy a dar un punto a peso. Un punto a peso. Un punto a peso. Va a ser súper necesario. Saben ustedes. Salió el oficial, gente. Necesitamos el puntito a peso. Esperen. Vamos a prender los engramas que necesitamos también. Ya mismo. Vamos a prendernos... Esto. Súper importante. La hoguera para cocinar. Listo. Después veremos la ropa. La ropa ahora mucho no me importa. Esto azul. Planta nueva, eh. Parece que da... A ver. Sí. Pura valla narcótica y fibra. Bien, 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 bien. Berri narcótica. Acá ya se construyó algo. ¿Dónde estamos en el mapa? Déjenme ver eso que no me fijé. Quiero ir un poco para aquel lado del norte. Voy a ir para allá. Es que la misión está súper lejos para el otro lado. Podríamos probar la misión. ¿Qué dicen? No sé qué correr todo este pantano. ¿No me dice qué misión está más cerca? A ver eso. Vamos a chequear acá un segundo. Si vengo para acá. Déjenme ver. Misión. Ah, sí, la tengo, la tengo. ¿Cuál está más cerca de todas? Ninguna. Ya me la había dejado por distancia. Me las ordenó. Ok. Esta es la que está más cerca. Rastear algunos de alta calidad de polen. Mientras evitar los tóxicos del polen. Está mal traducido. Y la defensa de sí mismo desde territorio a criaturas. Ok. Se entendió gente. Quiere decir que hay que buscar algo y protegerse de otra cosa y atacar criaturas. Ok. Al mismo tiempo. Pero está muy mal el tema. La traducción está horrible, gente. Ya me voy quedando sin comida. Eso que tengo fortaleza full. Voy a comer un par de berries. Vamos a ir para aquel lado. Vamos a ir para aquel lado con cuidado de que no haya ningún tino por acá molestando. Es un pantano. Debería haber en algún lado. Vamos a comer un par de berries de estas. Comiendo berries, gente. ¿Quién diría, eh? Vamos a seguir por acá. A ver. Es que está derecho para aquel lado. No me gustaría terminar. No. Listo. Dos golpes, gente. Caprosuchus. Dos golpes. Muertos. Es que se laggeó terriblemente. No me dejó ni verlo. A ver. Reaparición y ubicación aleatoria. Vamos. Ah, sí puedo recuperar mis cosas. Y si tengo una misión. Quiero hacer una misión. Quiero hacer una misión. Definitivamente. Quiero ver cómo va eso. Tenemos de nuevo ahí la animación. HLNA reportándose para el deber. Si estás listo para explorar, soy tu guía. Sí, pero tratá de avisarme antes que me maten. Lo posible. Puede ser que para eso estás. A ver. Vamos de nuevo con las misiones. Por este lado. Bueno, estamos más cerca. Estamos más cerca ahora. La pista de la misión. Igual sin un dino no sé si lo voy a poder hacer. Me parece que lo mejor va a ser. Juntar algo. No veo mi cadáver por ningún lado. Ok. El Caprosuchus apareció de la nada. Literal de la nada. Me puedo hacer la lanza ya. O sea, la tengo prendida. Ok. ¿Qué necesito acá? Silex, madera. Tenía todo esto. Me voy a hacer una lanza. Vamos con el pico. Y después el pico la lanza. Ok. No. No. Esto yo sé lo que es. Estos son como unos... Son como unos insectos que vienen. Que yo creo que si me meto a caba no me deberían joder. Porque estoy bajo del agua o no. A ver. No. Vienen igual. Ok. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Los escucho. Los escucho. Los escucho. Andate, Wanchan. No. No, que me van a empezar a dar. Vamos para este lado. Es encerrado la puta. Y ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ya empezaron a picar. ¿Cómo me deshago de esas cosas? A ver. Yo quisiera pensar que si me meto bajo el agua no me deberían seguir más los bichos esos. Pero me siguen igual, eh. De paso estoy sin estamina. Vamos a morir de nuevo. Está cantado que vamos a morir de nuevo. A ver. Quisiera no parar. ¿O es porque está lloviendo? No puedo parar. No sé si parar a juntar estamina o quedarme... O quedarme quieto en algún lugar. Es que si me quedo quieto me van a terminar. Ah, esperen. Si me avanzo todo el tiempo no pasa nada, parece, eh. Si me muevo constantemente no pasa nada. Y seguramente si muero tampoco. Vamos por acá. Miren el agua que bien se... O sea... El bioma... Miren esto, gente, eh. Nada que ver, eh. Miren el árbol allá que bien se ve. Está bien que están haciendo un poco el truco ese... De la... De la neblina. Ok. Para no renderizar tanto mapa. Porque no se ve tan lejos. Pero más allá de eso... Y de esa piraña que está viniendo para ahí hacia mí. Por eso no estoy yendo a la tierra. Se ve todo muy bien, eh. Vengan para acá. No me arroganchan eso. Subiste de nivel de nuevo. Me tengo que ir de acá. Ahora le voy a dar el nivel. ¿Cuánto me tarjetea esto? Mierda. Miren esa salida ahí. Ojo. Un buen lugar para hacer una base ahí. Esa. Esa subida. Quisiera ir... No. No. Un chancho de eso yo sin estamina. Bienvenido para acá. Aguantan eso, 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 eso. Si paro me van a atacar. Así que vamos a seguir hasta morir. Supongo yo. A ver si puedo... Si en esa raíz abajo tengo donde ocultarme. Déjenme ver un segundo. Acá. Tanto como que... Si me toca, me siguen. Ah, sí. Me siguen para todos lados. No solo, sino que ya me lo están dando. A ver. Corre, buen chancho. Bueno, bueno. ¿Cuánto más van a pegar? Ahí está, ahí está. No pueden parar. No pueden parar, gente. Ese es el detalle. A menos que tenga algo como pueda comer para que no me molesten. Entiendo que... Mírenlos, mírenlos como vienen todos. Están todos persiguiéndome. Ayúdame, Elena. Tirame un dato de qué tengo que hacer. Por Dios, ¿para qué estás acá? Igual estoy llegando a la misión, eh, de paso. A ver. Es que va a ser una lástima porque voy a llegar a la misión. Si me escondo acá. ¿Cómo me ven acá? A ver, estoy... Déjenme una cosa. Cámara libre. No estoy, gente. ¿Por qué? ¿Cómo? Mírenlos. ¿Vienen igual? A ver. ¿Vienen igual o no se enteran? Estoy escondido. A ver, gente. Creo que funciona, eh. ¿Están acercando o se están yendo? Miren, miren. No. No funciona. Chau, enchanate. Pero... Conté esta mina para correr un poco. Eso, vamos, manchamos. Aprovechar la estamina, aprovechar la estamina. Uf. Me toca alejar lo más posible de estas cosas. Vení para acá. Tampoco quiero alejarme de la misión. Toma agua. Vamos, 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 hay ranas que se coman esas cosas. Un teranodón, miren allá, un teranodón volando. Que por cierto, mucha gente está diciendo que los voladores los tamean y no los pueden montar, eh. No sé si es un bug o está hecho así, pero no vuelan, o sea, no pueden volar en el mapa. Muy, muy tipo berrillo. Miren esa altura de ese árbol. Ahí se puede construir en esos árboles, eso sí lo sé. Guarda, one-chan. Mirá para arriba, no mires para adelante y así terminás. Vamos a darle un poco más de punto. Le voy a dar un punto a vida. Bien, 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 bien. Salí, one-chan. Un zarco 15. Bueno, gente, a ver. De todas maneras, nos iba a matar esa horda que teníamos ahí de insectos. Antes que lleguemos a la misión, ok. Así que no tenía sentido. Reaparecer de nuevo. Muertos otra vez. Miren eso. Eso no puede ser bueno, les dije. No puede ser bueno, no puede ser bueno. Vamos a darle a vueltita para ver si puedo iniciar una misión. Ah, y esto que está acá. Ok, esto es tipo el lore, ok, la historia. Tienen que ir reparando estas cosas que encuentran en el arca por ahí perdidas. Vamos a darle hold para arreglarlo. Perfecto. Me dio mil hexágonos. Me paré el fallo técnico. Pero detecté otro cambio en la simulación. Uno que no creo que haya sido intención de los diseñadores. Wow. Fue el gas de ciénaga en el bioma de pantano. Según fue diseñado, solo se suponía que te haría dormir si te detenías allí demasiado tiempo. Pero está matando a los sobrevivientes en grandes cantidades. No lo respires, a menos que tengas una máscara o algo. Ok, ese es ese gas. Está bien, la idea de ese gas aparentemente no era que nos mate, sino que la idea de ese gas era que nos duerma. Pero no está pasando. Tengo mil cositos. Espera, ¿qué me das con los mil que tengo? El tema es que si me das algo y después lo pierdo, intercambio. ¿Tienes algunos hexágonos que desees gastar? Es que no tenés nada armado. Escucho algo. Solo estás mirando, ¿no? Escuché, 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 sarco, escuché, sarco. Vamos, One-chan. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Llénate justo. Y ahí miren un Baryonyx. Quieren ver cómo muere la rana, gente, en un segundo de la misión. No tengo nada. Me gustaría probarlo, pero me parece que... Vamos a tener que sí o sí... Primero esquivar ese Baryonyx. Que casi me ve. Miren esto, miren esto. Es que está muy bueno, ¿eh? El bioma, gente. Los gráficos, todo. La verdad que me encanta. A ver si puedo llegar a la misión, activarla. Y tenemos que salvar una ranita de que haga algo. El tema es que debería haber una misión tutorial. Descansar acá, voy a echar un toque. Mirad esa piedra, qué rara. Ok, ok. Si te pego, ¿qué me das? Piedra, paja, ok. Una lanza, por lo menos, necesitaría crearme. Antes de empezar la misión. Vamos a tratar de juntar una lanza acá. Que más o menos estamos bien. Madera, dame madera. Bien, madera, perfecto. Empecé a crearte las cosas. Créate esto. Y la lanza... Ok, ahora voy a crear. ¿Qué es eso? Hay una titanobobla, ¿ven ahí? Me llevo esto un toque y ya vengo, titanobobla. No jodas. No vengas a molestar. Vamos a picar un poco acá, gente. Necesito piedra también. Ok, cuántos hiles, por Dios. No importa. Ahora junto con la mano piedra. Ya están viendo sus bugs de nuevo, ¿los ven? Como que uno hace algo y ya los bugs esos vienen de una ahí a molestar. Me voy a alejar. Me voy a alejar hasta acá, a ver. No, uy. Dale con algo. 90. Estamos muertos. Estamos muertos de nuevo. Lo sabía, gente. Estamos muertos de nuevo. Qué susto me pegué. Menos mal que se vio más fácil este, eh. Si estás listo para explorar, soy tu guía. Si estoy listo para explorar, pero dejame hacer nacer donde voy a morir. A ver, vamos para aquel lado. Vamos a huir. Tal vez lo que me convenga hacer es buscar un lugar más o menos seguro de todo esto. Vamos a empezar acá, a ver. Agarra esto. Ok, ya viene alguien que no sé quién es. Llegué otro superviviente haciendo lo mismo que yo. Buscando cómo sobrevivir, nada más. Vamos a juntar un poco de esto. Vamos a juntar un poco de piedra. Voy a pegarle un poco esto de acá. Ahí va. Y déjenme ver si puedo, gente. Quiero ver si se puede. Comprarle capaz que piel a Elena. Eso no lo pensamos, eh. Bien. Puedo construirme esto ya. Para esto me va a faltar Silex. Lo voy a sacar de acá. Un poquito de Silex. Vamos. Un poquito más. Bien. Un poco más de piedra ahora. Nunca mágica puedo hacer el hacha. Bien. Vamos con el hacha. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos armando. De a poquito a poquito. Bien. Con el hacha sacamos madera ahora. Bien. Se te la lanza. Eso, manchan. Bien. Bien, 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 bien. Ahora necesitaría un lugar más o menos seguro donde construir una base. Ok. Algunos esos árboles me gustaría. Podré llegar allá abajo, a ver. Bien. Bien. La antorcha también me la puedo construir. Perfecto, gente. Estamos. Está tomando forma. Aunque allá me parece que alguien ya se construyó. Entró a la zona de la misión. No, pero ya me voy. No te preocupes. No te preocupes que ya me voy. Bien. Acá no es zona de misión porque esa persona ya construyó. Ahí arriba podría intentar, eh. A ver. Tengo como subir. Ok. Dame un poco más de piedra y Silex, entiendo yo. Mucha piedra. Necesito un poco más de Silex. Ahí va. Quiero tener una lanza de repuesto, si es posible. Bien, ahí va. A ver. Descansa, manchan. Create una lanza. Create una hoguera. Bien. Bien, vamos. Esperen, creé un cimiento. Voy a crear una, dos, tres puertas. Me faltan más cosas. La cama. Me está faltando nada más. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Si HLN nos vende piel, gente, le compramos. Hay que aprovechar todas las mecánicas del juego. ¿Saben cómo es esto? Si nos las dan, es porque hay que usarlas. A ver. El tema es dónde puedo construir. A ver. Cimiento, puerta, enemiga. Ah, miren. Eso que está así marcado es todo lo que es zona de misión. Ahí no se puede construir nada, ok. Acá sí puedo construir. Ok. Podría empezar a construir algo acá. A ver qué onda. Como para ver, ¿no? A ver. Déjenme chequear. O sea, estoy al pie. Me gustaría igual ahí arriba, si puede ser. Me gustaría más allá arriba. Tengo cómo subir. Déjenme chequear si puedo subir para allá. A ver. Veo que está difícil. Pero hay un par de parasaurios. Podría sacar varias cosas de acá. Alguien construyó ahí. Con lo cual no debe ser tan insegura esta zona. Pero estar un poco más en las alturas. Me interesaría un poco más. A ver. Bien, si es una piedra enorme y alta. Definitivamente vamos a tener que... Ok. Junta esta mina, buen chan. Si no, volvemos y construimos ahí. Aquel lugar no estaba tan mal. Y después nos mudaremos a la parte de arriba cuando pueda subir yo de alguna manera, supongo. Acá. Déjenme chequear esto. No, maldito. Pero por nada. No quiero gastar materiales en subir. Sé que muchos van a estar diciendo, Wenchen, usa material para subir. No quiero construir una escalera, un cimiento ni nada. Bien, acá da la vuelta, acá da la vuelta. Nada que me haga gastar mucho material. Déjenme ver. No, eso no es lo que atraes a los bichos. Vení con esto. Acá se puede, miren. Toda esta zona está libre, eh. Esta zona está súper libre. Vamos a construir acá lo más cerca posible de aquel que está allá. Estamos rodeados de misiones encima. Me parece que es una ubicación estratégica esta. A ver. Va a haber problemas de agua. Eso estoy seguro. Pero con el orbe no estaría tan mal. Ok. Vamos a empezar. Vamos a empezar acá. Cimiento ahí. Y déjenme chequear. A ver. A ver. Debería tener tres paredes. Las tengo acá. Perfecto. Lo que tengo que hacer es construir varias cositas, en realidad. Varias cosas. A ver. Pon eso acá, Wenchen. Y empezar a ponerlo. La puerta va a estar. De este lado, entiendo yo. De este que está acá. Ok. Esto ponelo acá. Esperen. Me estoy equivocando con algo. Quiero poner esto. De este lado, que es el que yo siempre uso. Ahí va. Si no me voy a equivocar. Esto acá. Esto acá. HLNA, ¿dónde estás? Vení. Vení. Vendeme. Espera. ¿Cuánto me vas a vender? No, te voy a comprar algo. Te voy a comprar algo. No te preocupes. Déjame nada más saber cuánto me vale la cama. 40 de piel. Ok. Necesito más fibra y más cosas. Fibra de acá. Bien. Y madera vamos a sacar de allá. Cuando tenga todo listo, se la compro. Ok. No quiero comprársela y después no poder crear las cosas. Y haber gastado mis gloriosos hexágonos. Supongo que son. Bien. Ahí va. Voy a echar. Vení para acá, Elena. Vení para acá. Intercambio. Tengo mil. ¿Quieres algunos hexágonos que desees gastar? Sí. Quiero de estos. 24, ¿no? Porque no vi ni un dodo para matar. 24. ¿Listo? Gracias, sobreviviente. De nada. A ver. ¿Me puedo crear ahora mi super cama? ¿Qué me falta? Ah, 40 de piel. Ok. Más paja y 40 de piel. Ahora te voy a comprar más. No te preocupes. Vamos con paja ahí. Y venía acá. Bienvenido al mercado de hexágonos. 40 de piel. 24, 6, 30. 16 más necesito, ¿no? Convertir. Listo. De nada. Bien. Bien. La cama, gente. La cama lista. La hoguera. Que no teníamos una hoguera. No. Canceló la guancha. Uf. Cancelala. Bueno, ok. Créala. Créala. No pasa nada. Créala de nuevo. Vamos rápido para allá. Voy a poner acá. Apenas. Apenas. O sea. Gente, miren. Miren por lo que estamos luchando. Por un. Por nada. Por nada. Poné la cama acá. Lo más allá posible. Bien. Perfecto. Tenemos cama, gente. Así. Así les digo. Tenemos cama. Vamos. Puntito. Puntito a peso. Por el momento. Bien. Perfecto. La hoguera la voy a poner afuera. Aunque. Si tengo cuidado y no me quemo la voy a poner adentro. Esperen. 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 ¿Qué me falta para esto? Bien. Más paja. Como más paja puedo hacer bastantes cosas más en realidad. Puedo hacer más grande esto. Vamos a buscar un poco de paja. El tema de esta zona que elegimos está elevada. Está un poco más segura. Pero me parece que me va a costar caminar hacia todos lados. ¿Ok? Vamos a dar la vueltita. Una vez que tengamos un vino interesante. No va a ser tan difícil. Pero por el momento tenemos nuestro vecino allá. Que en algún momento se va a expandir seguramente. Y nos va a cerrar toda la zona. Como hacen siempre. Pero. ¿Qué fue eso? No sé. Pero por acá abajo bajamos hacia el agua. ¿Ok? Bajamos hasta esta zona del pantano. Que ya tenemos bastantes recursos. Por este lado. Incluso esta zona de misión. Bien. Bien. Vamos a agarrar un poquito más de estas cosas. No. Corre, buen chan. Corre. Corre. Que no me jodan ahora que estoy caminando, gente. Espera. ¿Sirve esto? No sirve. Ok. Ok. Bueno. Voy a tratar de morir cerca de mi casa. Es que no me matan nunca más. Me va a dar tiempo a construir la casa. Cerrarla. A ver. Y para acá, buen chan. Hacete esto. Hacete el techo. Y hacete... La puerta. Bien. Déjenme ver si... Poniendo todo esto en mi casa me dejan de joder. A ver. Vení para acá, buen chan. Uy, lo que tardo. Espera. Agachate ahí. Bien. Vamos a empezar con el techo. Bien. Tranquilos. Ustedes matenme y caenme a piñas. Déjenme ver si puedo poner las cosas en mi casa alguna vez. No hay manera de salvarse de estos insectos. Definitivamente. Fíjense que probé todo lo posible y no hay manera. Incluso vienen cada vez más. Vienen cada vez más. Pon el techo acá, buen chan. Esperen. Otra cosa podría ser meter una hoguera. A ver. Ya le tengo dos. Metí una hoguera ahí. Ponle madera. Ponle madera. Encender. No, ok. Y acá adentro. O sea, me siguen atacando en todos lados. A ver si pongo la puerta. Obstruido. No me hagas obstruido por la cama. Que lo obstruye. Ok. Moriteamos para allá, buen chan. Después volveremos. Ah, murieron. Esperen, esperen. Hay uno que estaba muerto ahí. Mueren, mueren, mueren. Mueren, miren. Vamos, gente. Esa era la movida. O sea, estoy casi muerto. Pero. Ellos murieron. Y se me acaba de romper. Todo. Metete acá. Metete acá, buen chan. ¿Por qué no puedo ahora? Bueno, voy a tener que hacer un cimiento más. Y agrandarlo más. Porque por algún motivo. El juego no me deja poner la cama. La puerta, perdón. Necesito. Una. Dos paredes más. Y. Un techo más. Entiendo yo. Bien. Vení para acá, buen chan. Pon el cimiento de ese lado. Pon esto acá. Esperemos que no me lo esté rompiendo la fogata, eh. Una pared más. Tranquilos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Trata de no venir a romperme todo acá. Bien. Ah, bueno. Bueno. La entrada va a ser por aquel lado, gente. Lo decidió. Lo decidió el lado del juego. Apaga el fuego. Que esto no le hizo daño, ¿no? No. Ok. Perfecto. Otra puerta de este lado. Bien. Ya vieron ustedes, gente. Decisión del juego. La puerta va a ser del otro lado. ¿Está bien? Una casa, gente. Una casa. Esto es increíble. Poné la puerta acá. Bien. Demolé esto. Porque lo voy a poner adentro de la tranquilidad de mi casa. Dame todo. Perfecto. Cerrate esta puertita. Uf. Eso que... Ah, es el bicho. Pensé que alguien estaba golpeando mi puerta. Que no me jodan los bichos esos de mierda. Otra vez. Se los pido nada más. Come todo esto, One-chan. Esto lo voy a poner acá. Ahí. Perfecto. Un poquito de madera para acá. Así aprovecho y me saco peso. Dejaré la mitad. Perfecto. Un poquito de carne ahí. Que vamos a necesitar. Puedes encenderla para cocinar un poco. Que vamos a necesitar para juntar vida. Esto me lo construyo. Vieron, gente. Se puede matar. Con la entorcha, eh. Pequeño secreto. Ahora voy a volver. Esperen que primero quiero recuperar vida. Y para eso necesito también. Escuchan afuera los insectos, ¿no? Como están molestando. Vamos. Cocínate carne. Acá. Vamos. Ahora. A buscarlos. No. Pero. Abrí. Vengan. Vengan para acá. Ahí tienen, ahí tienen, ahí tienen, ahí tienen. Lo que no quiero es. Se van a morir todos, se van a morir todos. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, miren, miren como que han prendido fuego. ¿Los ven? Lo que pasa es que tengo 10 millones de enjambres. Seguramente hay una manera. De que no me hagan targeting directamente. De que no me hagan targeting directamente. Seguramente. Yo no la conozco. Fibra. Necesito full para eso. Dale uno más a vida. Y uno más a peso. Bien, ¿qué eres sos vos? Pachirrino es 60. Eso me vendría bien para que no me jodan los cosos esos. Le tiro el gas. Que los ponen pasivo. O incluso para hacer una misión esa de salvar a la rana. Si voy con un pachirrino tirando el gas. Ojo gente, ya tenemos idea ahí de cómo andar haciendo las misiones. Nada mal me parecería. Imagínense que hay que hacer que la rana llegue viva. La perseguimos tirando el gas del pachirrino y se terminó. A otra cosa. Apagar el fuego. Vamos a comer todo eso. Quisiera hacerme. Bien. Un cofre de estos. Perfecto. Para dejar algunas cositas. Pues veremos cómo sigue esto. Tampoco creo que sea hasta la casa definitiva. Ok. Tenemos piel. De sobra. Que no sé de dónde salió. La carne la voy a cocinar ya mismo. La piel la voy a dejar guardada. Es súper importante. Cocinar la carne, Wanchan. 16 de carne. ¿Y le enjampo medio carne? Venga, enjambre a ver. La antorcha muera rápido. No sé si se podrá con otra cosa que no sea la antorcha. Por ahora es lo más fácil. Y de paso subimos de nivel como locos. No nos puedo farmear con nada, ¿no? Miren estos bichos raros. Ah, carne, carne. ¿Saco carne de cada uno? O cuando desaparece. No, ok. Ok, desaparece. Medio raro eso, eh. La caca de Pachirino. Dame lo que me va a salir para algo. Y vamos a ver si puedo iniciar alguna de las misiones que están acá cerca, ¿ok? Cerrar esto, Wanchan. Un poquito de carne para este lado. Quiero ver cómo es el tema de las misiones. Más que nada. Vamos a comer esto ahí. Dejemos cocinando el otro. Está bien. Perfecto. No tengo nada de defensa. Me voy a hacer igualmente antes. A ver. Déjeme ver qué misiones tengo cerca. Y me voy a hacer igualmente la armadura antes. Va la armadura. El trajecito de tela, ¿no? Dotoval. ¿Esto qué es? Que están jugando, quiere decir. Tres minutos. O se reinicia o desaparece. A ver. Esperen, tengo un nivel más. Un nivel más. Más peso. Necesito llegar a 200 de pesos, gente. Estoy complicadísimo, si no, eh. A ver qué me puede dar. Si me das el arco, sería todo mucho más fácil acá en la vida. Las boleadoras. Que tengo 40 y pico de puntos, ok. El arco. 17. Ok, aprenderlo no me importa. Bien. Las boleadoras también me van a servir. Y la flecha de piedra, infaltable. Creo que con eso estoy bien, eh. Vamos a sacar el arco dentro de poco. Salí One Champ. Comer un par de carnes. Y nos vamos a la misión. Está para aquel lado. Seguramente es para acá abajo. Vamos a dar la vuelta. Voy a aprovechar la vuelta. No voy a tirar porque quiero juntar un poco de fibra en el camino, si puedo, eh. Y a ver si durante la misión no me molestan estas cosas. O se van. Con fibra, con fibra me voy a hacer el arco y me voy a hacer toda la ropa. Si junto fibra porque por ahora hay otra cosa. Dejate esto puesto por las boganchas. Yo tengo la sensación de que con esto no me joden. Ahí va, ahí va, ahí va. Me coche algo. Y eran insectos. ¿Qué otra cosa puede ser, gente? ¿Qué otra cosa puede ser? Ya tenemos a los nuevos pegomastas del juego. Y tengo otro que me está siguiendo. Vamos, bien, manchan. Esperen, me voy a poner... Tengo armadura. Créate esto. Créate esto. Esto no, que necesita piel. Ok, guay, créatelo. Necesito, necesito, gente. El arco. Y flechas cuantas, ok. Todas bien. Vamos a comer un poco de carne para recuperarnos. De paso me pierden de fuego, todo. Me hacen todo, todo junto. Me acabé en el 15 muerto. Y se me rompió esto. ¿Qué me falta? Silex. Junta Silex. Miren el quilombo que estamos haciendo para llegar a la misión, gente. Ahí está. Construilo por algún momento. Ah, no estoy siendo tarjeteado de nuevo. Bien. No me están siguiendo. No me están siguiendo. Bien. Vamos a empezar a poner las cosas interesantes. El arco acá. Bien, perfecto. 46 de... 36 de carne. Es que come las que tenés ahí. Vamos a ver el juego este del Dodo. Dodo Pick Up. Si llego vivo porque hay... Ah, están jugando me parece. A ver. ¿Quieren verlo? Un loco con un Rex está jugando ahí. Mírenlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren. Están jugando, gente. ¿Ven esto? Ya hay gente acá que está jugando a invocar el Dodo. Entiendo que con esto juntan cosas o algo. Es que tengo que esperar si o sea que termine esto, ¿no? Tengo que esperar que terminen ellos, entiendo, para hacerla de nuevo. A ver. Esto decía que hay un tiempo de espera. Déjeme chequear cuánto tiempo. Un minuto queda, Dodo Pick Up. Un minuto me queda. Lo que pasa es que contra quién jugaría yo. No entiendo eso. Ah, están jugando entre dos y está dejando perder. Ya entendí. Bien, se terminó. No, la activó de nuevo este. A ver, déjeme ver. No miran que ya la gente encontró la manera de hacer trampa con esto. A ver. Déjenme ver lo que están... Yo creo que sé lo que están haciendo. La activó de nuevo, ¿entienden? La está haciendo todo el tiempo. Para intentar ganar todas las cosas posibles. ¿Yo puedo hacerlo también y jugar? En progreso. No me deja. O sea, no me deja desafiarlo a él. Ok. Vamos a tener que hacer otra. A ver. Lamentablemente, gente. Esta gente está haciendo trampa ya con la misión. Miren qué loco, ¿eh? Esperen, esperen que le farmeo el sarco. Si me deja. Ahí murió. Ahí murió. No, pero no me deja. Ok. Ok, que se quede con la suya, gente. Déjenme ver si puedo... De alguna manera... Buscar otra misión. A ver. Saca esto y vamos a buscar otra entonces. Es porque está que tenemos 600 metros. Bog Rally. La pista. ¿Dónde está? 600 metros para allá. Miren a este parasaurio. La textura que tiene. Qué bueno que está. Nivel 60. Wow. No, ese sarco no me gustó. Y yo estoy sin estamina. Listo, gente. Estamos muertos. Hacer una cosa, sarco. Prestarle más atención si te parece al... Al parasaurio. Ay, cómo me trabé de mal ahí. Bien, me escondí atrás de Lizzie. Hice la estrategia de la piedra y sirvió. Sí, ok. Ok. Jamás se enteró. Descansa acá, guanchan. Y ahora seguí hacia la misión. Creo que jamás se enteró el sarco. Por suerte de que nos fuimos la vueltita, gente. A ver. Acá vamos a morir sí o sí. Vamos a parar todo. La idea es probar. Quiero probar una misión. Mucho pachirrino. Mucho pachirrino, les digo. A ver. Hold on. Beta, gamma. Inicio. Bien, preparación de la carrera. ¿Qué tengo que hacer? Ah, esperen. Me dieron algo los pies, miren. ¿Para qué lado arranco? ¿A dónde me subo? Ah, me dieron, me dieron un sarco. Ok. Me dieron un animal. ¿Me lo regalás? Ok. Ok. Ah, es carrera. Uy, uy, uy. Esperen, 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 esperen. No. Es que esto va demasiado rápido, les digo. Uy, la puta. Ahí va. Bien, por ese lado. Necesitaría que nada me mate. Bien, digamos, al chan. Corre. ¿Por qué no corre? Ah, como... Va super laguado, les digo, eh. Ese es el principal problema de esto. Va super laguado. O sea, es dirigir el caprosuchus todo por acá. Pero va demasiado laguado de esto, les digo. Uy, uy, como una... Un impulso, un impulso, un impulso. No choques, guanchan. Que me dan los gas y me matan. Dale, 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 dale. Uf. Incluso está el sarco maldito ese. Es un sarco 90. Salí. Eso. Guarda, guanchan, guarda, guanchan. Eso, 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 eso. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Cuántas vueltas tengo que dar? Entré. Uy, entré el lag, gente. Hazlo con seguridad, sobreviviente. Es muy buena la idea que tuvieron, gente. Es muy buena, pero... No es para un servidor online. Esto no es para un servidor online. No saben el lag que estoy sufriendo... En este instante. Ok, uy, hicimos como una... A la velocidad de la luz, gente. Nos teletransportamos de una ahí por acá. Ok, por acá. Miren, miren, miren el lagazo que me pegó ahí. Yo queriendo doblar. Bien, 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 bien. Bien. Más rápido, sobreviviente. Estoy intentando. ¿Qué querés que haga? A esta parte se puso un poco más divertida. Uy, uy, uy. Estoy recorriendo el mapa. Bien. Bien. Bien, guanchan por este lado. Guarda, 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 guarda. Pásalo. Que no te mate. ¿Eso? ¿Se fijaron en el lag, no? Guarda con el bionix, maldito. Bien, 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 bien. Está todo raro, gente, les digo, eh. Me siento raro con un sarco haciendo esto. Con un capron y con un sarco. Haciendo esto. 31 de 36. No debería faltar mucho. 32. 33. 34. 35. Uno solo, uno solo, uno solo. Llegamos. Vamos, gente. Llegamos. Fue artificiales y todo. Esperá. Vamos. Primera. Gracias, Elena, gracias. ¿Qué me diste de premio? Es lo importante. Y por otro lado. ¿Puedo volverte a hacer? Sí, puedo volverte a hacer. Están todos muertos los dinosaurios. ¿Por qué están muertos? ¿Qué les pasó? Allá hay un bionix que no me gusta nada. ¿Cómo vuelvo a mi base? Alguien que me explique eso ahora. ¿Cómo vuelvo a mi base sin que me maten todos estos? Ahora vamos a... Ahora vamos a revisar, gente. Quédense tranquilos. ¿Cómo quedó el tema de los hologramas esos? ¿Cuánto tenemos de los rombos? ¿Cuánta plata nos dio? Creo que hay que ir más para este lado, entiendo yo. A ver. Esperen. Déjenme ver esto. 1650. Ok, nos dio otra cosa. Podría poner esto, Dodorock, y que me dé pista de la misión. Perfecto. Y así me va a acercar a la base, ¿ok? Porque esos tipos están jugando cerca de mi base. Allá hay algo más, allá hay algo más. Esperen. Piranha. Sarco. Mejor Wancher usa esto. Si no te van a teletransportar a la base. Bien. Teletransportación instantánea, gente. Llévame hacia mi cama, Elena. No puedo mantener a un verdadero sobreviviente escondido. Tranquila, tranquila que estuviste bien. Dame esto que se está haciendo. Apaga esto. Y después, con todo lo que tengo, iré a buscar, supongo yo, algo de piel. Tengo 20 que me dejé de reserva. Estuvo inteligente. Bueno, gente. Creo que estamos bien hasta acá, con un primer contacto. La verdad que me interesó bastante. Muy molesto de los insectos esos que hacen targeting todo el tiempo. Y un poco que se pierda en el mapa. Calculo que si seguimos con la serie de este tipo, o sea, oficial y en PS4, trataré de matar un parasario para sacar de toda la piel, que es lo que ando necesitando. Y después, exploraré otros biomas. Lo de las misiones está bueno, pero hay misiones que no son realmente para ser un servidor online. Por ejemplo, la que hicimos recién, era un asco lo que era el lag, para poder ir estudiando las cosas, ¿ok? Capaz si la mision es defender con oleadas de enemigos alguna cosa, o buscar algunos ítems es otra cosa. Pero eso específicamente, un desastre, mucho no me gustó. Pero, gente, hasta acá vamos a dejar con el primer episodio de Ark Genesis. La idea era tener un primer contacto, que ustedes también lo puedan ver junto conmigo. Vimos un solo bioma, que es el bioma inicial. Calculo que a media que hagamos misiones y demás, si tenemos otros biomas. De nuevo, voy a hacer una cuesta en la comunidad de YouTube para ver si seguimos en PC o en PS4. Pero, hasta acá con este video. Espero te haya gustado. Siempre la lluvia que nos recibe. Si te gustó, deja un like. De modo apoyo a la serie y apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike. Pero dejame en los comentarios por qué no te gustó. Así lo mejoro en el próximo video. Suscríbanse al canal para traer muchas novedades. Y nos vemos en el próximo video.